Ahora vamos a la clasificación y selección de los ejercicios de fuerza para el fitness, que era el tema central. De vuelta les pregunto, en el día a día del gimnasio, cuando ustedes van a hacer su rutina, su plan de entrenamiento, lo van a pensar, ¿cómo clasifican o agrupan los ejercicios de musculación? O sea, ¿qué criterio utilizan? ¿Cómo dicen? ¿Estos son los de o para? Bueno, fíjense, podemos hablar de ejercicios de levantamiento olímpico y derivados, quizás en el ámbito del fitness no lo aplicamos tanto o no se aplicaba tanto hasta que se popularizó el crossfit, por ejemplo. Podemos hablar de full body, podemos hablar de ejercicios funcionales. ¿Qué son los ejercicios funcionales? Ejercicios generales, especiales y competitivos en el contexto del deporte, ejercicios dominantes de rodillas y dominantes de cadera, de cadena abierta cinética y de cadena cerrada, de pecho y espalda, como estábamos diciendo, de empuje y de tracción. Definitivamente, con toda esta terminología, no hablamos el mismo idioma. Definitivamente, a los ejercicios los estamos clasificando en forma distinta. Los criterios que se suelen utilizar, básicamente son seis. Uno es el distinguir los ejercicios por regiones anatómicas. En el contexto a veces de la recuperación de lesiones, se habla de cadenas cinéticas abiertas y cerradas. En el contexto del deporte, bueno, influenciado mucho más por el crossfit, se habla de ejercicio de levantamiento olímpico y los derivados. Y en el ámbito deportivo, según la similitud que tenga con el gesto del deporte y su influencia en el rendimiento, hay otro tipo de clasificación. Y quizás también lo que está más de moda últimamente, de acuerdo a los patrones de movimiento. Son los seis tipos de criterios que se suelen utilizar, o los más populares. Voy a ir analizando uno por uno. Y la similitud con el gesto deportivo. Ya van a ver por qué la incluí, pese a que esto ha surgido concretamente en relación al deporte. Hablamos de ejercicios auxiliares, cuando no tienen ninguna similitud con el ejercicio de competencia, y son ejercicios que están enfocados a reducir el riesgo de lesión o sobreuso. Por ejemplo, el cur nórdico, para los isquios tibios peroneos, las sentadillas con el tirante musculador o el cinturón ruso. Es importante entender que estos ejercicios deben estar contextualizados, en un deporte. Ahora vamos a ver por qué. Los ejercicios generales no tienen similitud, pero son la base para los especiales. Me van a permitir tener la fuerza suficiente de algunos grupos musculares para poder trabajar los especiales en forma efectiva, que son los que sí tienen más similitud, pero la carga y el contexto en el que los utilizo son diferentes al de competencia. Y obviamente después los competitivos son los que se relacionan directamente con la competencia y que ponen en juego todos los componentes del rendimiento. Los generales se distinguen en motores principales y complementarios. Los especiales de aprendizaje, porque obviamente en algún punto tengo que aprenderlos, porque son más complejos, y los de desarrollo, y los de competición, de simulación o simuladores, y los de competición propiamente dicho. Les decía que van a estar contextualizados según las demandas motrices del deporte. Estar acorde a la selección de los medios que voy a tomar, los elementos que voy a tomar para con los ejercicios. Y ahora ustedes me dirán, y bueno, ok, está buenísima la clasificación, ¿qué tiene que ver esto en el contexto del fitness? Es una muy buena clasificación, creo yo, para los ejercicios, si los pensamos desde el punto de vista de lo funcional, entendido como la adaptación de los ejercicios a las particularidades y demandas motrices de la vida diaria de cada persona. Entonces, fíjense la progresión que les puse, ¿no? Como auxiliar, los tres ejercicios básicos del Manguin, los abdominales McGill, la plancha lateral y el verdo, como motor principal, las sentadillas en general, y como ejercicio especial de desarrollo, unas sentadillas con empuje de hombros, en relación, lo hice un poco en chiste, en relación a la mamá, el papá que toma un niño y lo levanta sobre su cabeza, ¿no? Entonces, este gesto de tomar el disco y levantarlo es funcional en el contexto de tomar un niño y levantarlo sobre la cabeza. Por eso, me parece importante esta clasificación. Pensamos, entendiendo, insisto otra vez, esto de lo funcional, en cuanto a la demanda de las acciones motrices de la vida diaria, no de un deporte en particular, podemos distribuir los ejercicios para que las personas, sobre todo las que realmente van por aptitud física, por fitness, no quizás tanto por cuestiones estéticas, que ya voy a hacer comentarios sobre eso, poder ordenarles, secuenciarles y clasificar los ejercicios en base a eso. Y ahora bien, esto a mí me gusta mucho más, pero lo combino con lo otro, ya van a ver al final. Es decir, primeramente, yo los pienso en los ejercicios para mí o para las rutinas que hago como patrones básicos de movimiento. ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? Bueno, en el contexto de la educación física, se dividen, hay autores que proponen más, menos, que le cambian el nombre, pero se dividen en tres grandes grupos. Los locomotrices o locomotores, que tienen que ver con los desplazamientos, y ahí les doy ejemplos, ¿no? Rodar, saltar, reptar, caminar. Los de estabilidad, o no locomotrices o no locomotores, que se refieren al sostenimiento de la postura, resistiendo fuerzas externas, o al movimiento del cuerpo mientras el sujeto se encuentre en el mismo sitio, no se desplaza, ¿sí? No importa cómo esté de pie o sentado, pero que no se desplace, ¿sí? Por ejemplo, inclinarse, balancearse, torcerse, flexionarse, estirarse. Y después a la manipulación de objetos, levantar, lanzar, recibir, empujar. Esto el que sea profe de educación física lo maneja, es algo que en educación física infantil es la base, ¿no? Ahora, estos patrones básicos de movimientos en el contexto del entrenamiento de fuerza refieren a patrones de movimiento que son, perdón, que se van a referir siempre a ejercicios multiarticulares, ¿sí? Nunca lo voy a pensar en el contexto de ejercicios monoarticulares. No tiene sentido. No tendría sentido lanzar, si fuera el caso para el ejemplo, ¿no? Lanzar haciendo así. Cuando lanzo hay una posición del cuerpo, hay un movimiento de acompañamiento hasta la extensión final, si fuera un lanzamiento de básquet, por ejemplo, ¿no? No, no, no hago esto. Cuando voy a patear un balón de fútbol, no lo pateo con la extensión de rodilla. No tiene sentido, ¿no? Hay todo un movimiento del cuerpo, un acompañamiento, un movimiento de cadera, ¿sí? Bien. Hay que pensarlo a los patrones básicos de movimiento en el contexto de ejercicios multiarticulares. ¿Qué contemplan? ¿Qué atienden? Atienden a los planos anatómicos, a los vectores de fuerza y el rango de movimiento o torque que soportan las articulaciones. Esos son los tres puntos básicos para distinguir los ejercicios según sean de core, más relacionados con los patrones básicos no locomotrices, la postura del cuerpo, resistir fuerzas del cuerpo, ahora los vamos a ver bien en detalle, sean de miembro inferior, de miembro superior, fíjense que retomamos clasificaciones más, si se quiere, primarias, de las que empecé a mencionar, son estas tres, ¿se recuerdan? Que les dije, del miembro superior a inferior, de tronco, de traslación, o cabis en inglés, de transportar un peso, los saltos y los híbridos son ejercicios que a mí me encantan poner siempre en la rutina, pongo alguno, ahora vamos a verlos en detalle. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿cómo los voy a seleccionar a los ejercicios? Voy a proponer ejercicios considerando las demandas motrices de la vida diaria del sujeto. Fíjense que todavía no toqué el punto que les dije que iba a mencionar más adelante, de las cuestiones estéticas. Estamos pensando en las demandas motrices de la vida diaria, el amplio concepto de funcional. En primer orden, voy a distinguir los ejercicios multiarticulares, voy a pensar en una rutina y voy a decir los ejercicios que debo priorizar son los multiarticulares. Voy a pensarlos en, o por lo menos es mi propuesta, ustedes saquen sus propias conclusiones, verán qué les puede servir, ¿no? Es medio soberbio decir, voy a, perdón, piénsenlos como quieran. Yo los pienso y les recomiendo y debatamos al final sobre esto. Como patrones básicos de movimiento, ¿por qué? Porque lo estoy refiriendo a lo funcional. Entonces, ¿cómo no voy a tener en cuenta los patrones básicos de movimiento? Y los voy a distinguir como auxiliares, como generales, motores principales, complementarios, especiales, de aprendizaje y de desarrollo. Ahí metí otra clasificación, fíjense, estoy hablando de clasificaciones combinadas, estoy hablando de patrones básicos de movimiento, estoy hablando de multiarticulares y monoarticulares, y estoy hablando de el aspecto, entre comillas, relacionado al gesto deportivo, ¿no? Esto que les estaba diciendo de funcional, entre comillas. Y en segundo lugar, voy a pensar los ejercicios monoarticulares, o analíticos, o localizados, o concentrados, ¿sí? Lo primero que se me viene cuando digo esa palabra analítico, concentrado, localizado, es el curl de bíceps, ¿no? Apoyándoselo en la rodilla inclinado, ese que le dicen bíceps concentrado, dicen el nombre de algunos gimnasios, ¿no? Segundo lugar, ese tipo de ejercicios. Y los voy a distinguir por región anatómica, pensando en el brazo, en el hombro, en la pierna, en el muslo, y su objetivo van a ser auxiliares o generales complementarios. ¿Auxiliares por qué? Porque, bueno, a veces la persona me va a decir, muy común esto, quizás es sexista, pero mi experiencia en el gimnasio ha sido así, los varones vienen y te dicen quiero pecho y brazos, piernas nunca, miembro inferior, nunca, nunca te dicen hoy entreno piernas, es más, tratan de escaparse. Y las mujeres quieren glúteos y ahí empiezan a variar, pero glúteos es clásico, ¿no? A veces algunas te dicen tríceps, es como que el cuerpo viene para armar, ¿no? Es como que dicen yo, me falta un poquito de glúteo, me falta un poquito de bíceps, me falta un poquito de hombro, me falta... Entonces, en ese contexto, respetando los gustos de la persona, sus intereses, podemos tomar los ejercicios monoarticulares como auxiliares, ¿sí? O como generales complementarios, esta persona tuvo una lesión, tuvo un problema, tiene un desbalance muscular, fue muchos años al gimnasio, trabajó más una cosa que otra, vino pensando en el cuerpo para armar durante muchos años y hoy quiere dedicarse más a estar saludable y apto físicamente que como un modelito para armar, entonces lo voy a pensar como generales complementarios, ¿sí? Los voy a trabajar en cierto rango articular, voy a trabajarlo, como les decía, en forma analítica, esto está enfatizando las cuestiones estéticas por un lado y las funcionales entre comillas. Y ahí les puse como integración de esto en los dibujos que les mencionaba, en los dibujos que les mostré antes, los ejercicios auxiliares, generales y especiales, entendidos a la demanda de los gestos de la vida diaria de la persona, las demandas motrices de la vida diaria de la persona y los anti, los de miembro inferior, rodilla dominante y el híbrido. Entonces, lo estoy clasificando como patrones de movimiento. A ver... y el híbrido. Y el híbrido.